Un poquito de agujerito para que respiren. Ahí se ríe, vamos a ver la foto, para que vos nos digas quién es, de quién se trata. En nuestro Facebook estuvieron participando allí, Pepe, muchísima gente, dijo Mercedes Carreras, Nora Carpe, le tiraron muchísimos nombres. Mirá esa carita. Algunos han acertado, han sido los menos, porque hubo mucha variedad de nombres también, pero hubo algunas personas que acertaron con la invitada. Esto era verano y te pusieron el poncho y todo. No puede hablar todavía. Un calor terrible. De la foto, es en Mar del Plata esta foto, en la ciudad de Mar del Plata, en nuestra querida Mar del Plata. Bueno, ya tenemos a la invitada acá, pero la nota que le hizo Jerez va a develar el nombre. Claro, porque cuenta la historia de esta foto con la llama. A ver. La foto típica de Mar del Plata era con los lobos marinos una, y después con una llama. Yo no sé por qué, con una llama. ¿Con una llama? Pero eso es el jujuy. Yo te juro que la tengo en Mar del Plata. Eso es el jujuy. Y vestidense como de colla. Y yo digo, ¿qué tiene que ver con Mar del Plata? ¿De colla? Te juro que si la encuentro... Por supuesto. Con la invitada con nosotros, bienvenida. Por supuesto, gracias. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Igualmente, Andrés. Para mí, separadas al Nacero, son primas, algo... Nosotras nos vamos mimetizando con la amistad. Claro, debe ser eso. Yo creo... Para mí es un orgullo, que a veces ahí en el Twitter un fake me ponen, qué lindo, cierto parecido, me encanta. Para mí lo tenés, Andrés, ahora lo tenés que sentar a tu viejo y decirle, papá, decime la verdad. Para mí, en algún momento. Pero qué más lindo, qué más lindo que te digan, semejante a la voz. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, divino. Pero vos sabés que yo, aparte de cabezadura como soy, después que terminé la nota con Jerry, digo, ¿dónde tengo esa foto? Porque yo no soy de tener fotos, de archivos en mi casa de mi vida. Y soy tan cabezadura que dije, a ver dónde está, dónde está. Fui, la busqué y enseguida creo que te la... La mandaste. Te la mandé o la mandé y decime cómo se la mando a Jerry porque yo ya estaba, digo, no voy a esperar hasta el verano para traerla. Instantáneamente la mandé al chat general y obviamente ahí salió el tema de la nota y que era verdad todo lo que habías dicho. Claro, claro. Ahora, de verdad, alguien me explique qué tiene que ver la llama con Mar del Plata. Vamos a investigar, ¿no? Así era, llama acá, ¿no? No sé, y aparte era una foto típica. O sea, mi hermano también se sacó, vestidito igual, también. Bueno, se usaba, se ve que en ese momento se usaba. Haría más frío, supongo. Está bien, sí, suponía, andás a ver la época, no sé. Sería alguna promo de también visita el norte, quizás. Por ahí, alguna solución. También visita el norte argentino, algo así. No sé, le tengo que preguntar a papá, hermano. En una de las fotos estás con tu hermano, ¿no? Con Marcelo también en las fotos que estaba. Sí, él también hizo una foto de estas, igual a esta, después hay otra que estamos juntos. Pero me parece que ya son en la playa. Bien, sí, sí, la fuimos viendo. Sí, 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 sí. Una época maravillosa. Mar del Plata para mí es maravilloso porque obviamente tiene mucho que ver con mi niñez. Tuve mi familia que vivió mucho tiempo acá, mis primos y mis tíos y qué sé yo. Entonces obviamente veníamos muy seguido. Y bueno, era, qué sé yo, venir acá es como estar un poco en casa. Lintos recuerdos como turista de alguna manera antes de los que llegara ya como actriz y dentro de tu profesión, digamos. Claro, vos imaginate en una de las fotos que tengo, es muy gracioso porque tengo obviamente, creo que es como un lagarto tipo, pero de salvavidas, gigante. Sí. Entonces era para nosotros que nos llevaron a la playa, viste, en el mar y todo, era como todos los chicos. Totalmente. Cuando vas por primera vez, creo que una de las fotos tenía tres años, una cosa así. Era maravilloso, así que todo... Son muchas temporadas, yo creo que lo hemos hablado acá alguna vez. Yo me acuerdo de haber estado por la altura, pileta cubierta, no me olvides más el momento, ibas caminando con Sergio Velasco Ferrero, te vi y se me cortó la respiración. Una bomba, total, y ver la ira... Mirá qué confesión. Una locura, de verdad. Esa época la tengo borrada. Bueno, sí, una época difícil, pero... Gracias, aquí le te recuerdo. Te quiero. ¿Alguna otra sorpresita? Bueno, ya está, me vuelvo a ir a casa. Está bien. Le mandamos un beso a Alejandro. Está todo bien, no pasa nada, no pasa nada. Muy linda. Gracias. Y era joven, sí, era joven, sí. No sé cuándo se... No me acuerdo, ¿qué año era ese? No, no sé, los 80 serían. Sí, en la década de los 80 seguro, pero no puedo llevar el registro, viste, de 85, 86. Y Adri, ¿sí recordás la primera temporada que pisás Mar del Plata con una temporada teatral? Me cuesta un montón. Son muchas. Sí, y porque son muchos años de trabajar y sé que... No, voy a meter la pata, no me acuerdo. Me parece que una de las primeras fue cuando hice Rumores con Ricardo Darín, que era un elenco impresionante. En el Teatro Tronador estaba Darín, estaba María Valenzuela, Leirado, Arturo Mario, bueno, un elenco impresionante de aquella época. Pero no sé si esa fue la primera que hice en Mar del Plata, pero no sé si esa fue la primera que hice en Mar del Plata, no me acuerdo, le perdí el rumbo a mi... A la carrera, a la carrera, al trabajo, no, no, son muchos años, son 42. Muchos años y mucho trabajo, porque no es, más allá de los años de trabajo, es muy intenso tu año laboral y eso está bueno. Bueno, estamos viendo ahí unas imágenes que pasan por detrás, son inevitables, no mirarlas con diferentes producciones... No, esa foto, la foto eróstica. No me pasó. Creo que esto fue lo más guaso, más guaso, más atrevido que hice. Y esta, este, estas son más nuevas, estas ya se parecen más a mí, las otras era cuando era más joven. Vimos recién algunas de arriba a las gomas, puede ser, que era junto a Armando Maradona, estoy viendo. Claro, Maradona estuvo como, exacto, que como invitado vino una noche y me regaló su reloj que tengo, viste, que era una línea exclusiva que él tenía y lo tengo guardado. Me lo han querido comprar y no lo vendí. ¿Tenelo? Sí, claro que sí, obviamente. Hacés muy bien. Bueno, has hecho de todo. Sí, no me quedó nada por hacer. Creo que lo que no hice fue drama, o un clásico. Sí. Eso no. O sea, Shakespeare no ha sido para mí. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría eso? Creo que no. No. Si es un drama, o sea, una comedia dramática o algo dramático, sí. Pero un clásico no, no me siento muy cómoda. Lo he hecho cuando he hecho seminarios, ese tipo de cosas, estudio y digo, esto no es. Es para mí. Claro, quizás no lo siente tanto. No, creo que no, no, no. Así te pasa con la comedia, que sí lo sentís muchísimos años como comediante y siendo mujer, y esto lo hablamos fuera de cámara, pero nuestro público no lo sabe, que siendo mujer siempre vos me decís y me das como ejemplo que es muy difícil para la mujer hacer reír y no caer en ser el personaje en el cual el humorista hombre hace el chiste sobre la mujer. Exacto. Que es como lo más difícil para la mujer, la comedia y hacer reír. Y sin embargo, vos vos, años instaladísima en la comedia y con una aceptación muy buena. Sí, ¿sabés lo que? Yo les tiraría un poquito de las orejas a los autores, porque en realidad te etiquetan de entrada. La mujer linda, por ejemplo, anterioridad no tiene que ser graciosa, tiene que ser bella, preciosa, que vaya que yo, y que tire el pie para que el otro se haga. Te abre una puerta, pero después es una mochila, pesada. Claro, no, si las mujeres lindas también pueden ser graciosas, no es necesario ser monstruo para hacer reír o ser fea para hacer reír. Sí, va a fearse. Y eso tiene que ver con contexto, porque salvo que vos has visto, bueno, cuando trabajamos juntas, las partes graciosas mías era porque yo le ponía lo que por ahí estaba dentro de la historia, un condimento, pero que no estaba escrito, sino que tenía que ver con una actitud corporal o algo que se yo, para darle un poco de gracia. A mí me gusta hacer reír a la gente. Es que es hermoso. Es adictivo. Sí, es adictivo. Viste, cuando la gente se ríe, cuando vos hablas y la gente después viene una carcajada, ¡ah, qué divino! Bueno, no quiero meter la pata otra vez, pero ¿podemos hablar del tatuaje que estoy viendo ahí? Claro, ahora tengo la trilogía. Mirá, ¿cómo es? La trilogía de los tatuajes, que es el símbolo de la armonía universal, que es el símbolo del OM, el primero, la paz, obviamente, y el amorismo. Infinito, que es el último que me hice, este de acá, sí, con mi tatuador de acá, de Mar del Plata. Mirá. O sea, mi primer tatuaje me lo hice con Lucho, y el último me lo hice con Lucho. ¿Alguno de estos tres los tiene Ale también, Alejandro, tu pareja? El del símbolo de la armonía universal. Bien, lo tienen los dos. Y después los dos tenemos el mismo, que es un delfín que nos hicimos en el hombro, en los hombros que se miran. Eso es, este, bueno, tenía que ver con una cosa de pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Era unos primeros años que estábamos juntos. Bueno, ¿y cómo ha pasado este verano? Esta temporada, una temporada particular, decíamos recién, con la presencia de nombres tremendos. Sí, yo creo que el hecho de que hayan venido Guillermo, Franchela, Suárez, Darín, Ricardo, o sea, todos jerarquizaron muchísimo la plaza, que eso me parece maravilloso, o sea, estoy encantada con eso, me parece bárbaro. Sí. Y también figuras, bueno, como Fátima, como la Vaganza, hubo un montón. Bueno, pero había tanta propuesta y sobre todo, este, también muchas comedias, que eso hacía, por un lado, la facilidad de que la gente tuviera mucho para elegir, pero por otro lado, una temporada difícil, porque como la plata había que guardarla. Sí, sí, claro. Sí, sí, más aún, espectáculos. Y sí, yo le decía a Guillermo y a Adrián, le dije, ¿tenían necesidad de venir a Mar del Plata? ¿Por qué no se quedaron en su casa o fueron en Buenos Aires? ¿Para qué vienen a arruinarnos la vida a nosotros que estamos trabajando? Trabajando todos los años. Todos los años, todo el año, qué sé yo. Ustedes vienen, se la llevan todas y se van, no es posible. Pero no, no, realmente con mucho humor, porque me parece maravilloso. Igualmente, más allá del teatro, de la temporada de Casting Sabana, también estuviste haciendo radio en Mitre, otro verano más haciendo radio, que te encanta. Sí, me encanta. Es un clásico en Mar del Plata. Me encanta, estuvimos haciendo Insolados con Juan Carlos Guiján, Un Amor, este, nos divertimos muchísimo porque era un programa que, eso, pretendía no ser de los típicos programas de verano solamente, donde tenías entrevistas, donde hablábamos un poco de actualidad, nos divertíamos mucho. Estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bueno. Trabajar está bueno, mantenerse activo está bueno. Que a mí, por lo menos, me hace sentir viva y cada día más joven. Me lo digo yo sola. Bueno, y aparte, acompañada acá, te vuelvo a repetir, por tu pareja, por Alejandro, por tus dos cachorros, perros que siempre están acompañándote. Y digo Alejandro, y ahí tenés una anécdota muy linda, cuando lo conociste a él, la podés contar. ¿De cuándo lo conocí? Cuando lo conociste te pidió pasar a tu casa, a tu habitación puntualmente. Por eso yo me hice del cuadro al que soy fanática. Exactamente, ella es de Colón. Yo soy de Colón de Santa Fe. Y la gente me dice, ¿qué tiene que ver vos con Colón de Santa Fe? La primera vez que salgo con Alejandro, o sea, si habíamos salido a tomar algo, qué sé yo, bueno, pero la primera vez que yo lo invito a mi casa, él me dice, ¿tenés televisión? Yo le digo, sí. Y yo digo, qué atrevido. Acabamos de entrar. La televisión abajo era todo un duplex, y abajo no había televisión. Era un gran living, muy lindo. La televisión estaba puntualmente en dormitorio. Estaba en el dormitorio. Y yo le digo, sí. Y yo decía, qué atrevido, porque es muy rápido. Llegás y ya te querés... A ver. Compartamos una copa, algo, digámonos algo, por lo menos. Entonces, me dice, es un minuto. Y le digo, sí, está arriba. Me dice, ¿lo podés prender un minuto? Bueno, le digo yo. Sobregusto, de que te voy. En el borde de la cama, sentadito, los dos así. Engaché un raro, de que te voy. Esto es raro. Es raro. Pone el partido y me dice, Colón, me dice, un minuto. Es un minuto nada más, ¿eh? Es un minuto, necesito saber cómo va Colón. Entonces, yo sentada así, lo miraba como diciendo, este pego está loco. Claro. ¿Qué me está pasando? Yo mirando un partido de fútbol, cuando lo invito a mi casa. O sea, que aparte no entraba cualquiera, si era... La casa, por lo haría loco. No, no, no. Por el hecho de que mi casa era como muy... Sí. En mi casa no. Claro, más vale. Era así. Entonces, en un momento, Colón hace un gol, él se para, se... Y con los nudillos los deja marcados en el techo, el techo es un poco... Pero un atrevido, en tu casa. Y vio todo el partido. Primera noche. ¿En serio? O sea, nada. ¿Te rompió el techo? Me rompió el techo. Primera anécdota, que es como si no, no cuenta como primera vez. ¡Ojo! Enganchada, enganchó, porque hace 17 años que está a punto, 18 años que está. ¿Y de qué cuadro eres un chante? ¿Eh? ¿Antes de qué cuadro eras? Yo, en realidad, no era, si no, no cambias de fútbol, solamente por la pareja. Mi familia era de Racing, yo a veces decía, bueno, sí soy de Racing, o por ahí soy de Boca. Hay gente que piensa que yo era de San Lorenzo, otro piensa que yo era... De cualquier cosa. No sé, no era. Ahora de Colón. De fútbol era. Ahora soy de Colón, voy a la cancha, conozco a los jugadores, me divierto. Bueno, debemos un corte, vamos a hacerlo rapidito y ya seguimos charlando con Adriana. Buenísimo.